La izquierda siempre ha perdido, perdió en Rusia dos revoluciones y se terminó la URSS. Después, bueno, perdió en todos sitios, ha perdido en todos los países, ha perdido, han perdido el nombre del Partido Comunista, siempre es el último, han hecho desastres como en Cuba, 55 años, desastres en Venezuela también, el tiempo del chavismo, desastres en España con Zapatero, habrá desastres en Francia con Hollande, que no va a quedar en el 2017. Bueno, desastres en Corea del Norte, desastres en China, desastres en los países de América Latina, en otros países de América Latina. No pueden ganar, no pueden ganar porque realmente lo que ellos llaman socialismo es todo lo contrario. Primero se llamó, la izquierda se llamó República, pero las repúblicas son grupos que no están integrados a Francia, en este caso es Francia, que habló de Francia. Después se llamó Partido Comunista, siempre es el último en las elecciones. Después el Partido Socialista, bueno, que realmente no tiene nada con Hollande, porque tiene un 7%, y por último el Partido Verde, el Partido Verde, la misma izquierda, no tiene nada. Y yo realmente, yo le soy bien claro, es el peor engaño de la historia y es el inicio de los problemas en el mundo. Yo le dije, la voz, yo le llamé, que le gané, le perdí dos revoluciones a Rusia. Después, la URSS se perdió. Después, Cuba se perdió el problema de 5,4 años. Y Venezuela sí, Venezuela por el chavismo se catastrófica. Después, todos los países de Sudamérica son comandados por Lagos. Después, España, Zapatero. Y la Francia, con Hollande se catastrófica. Gracias.